Con el fin de fortalecer el nivel técnico de los atletas, se realizará el próximo 8 y 9 de febrero el International Organization of Sport and Traditional Karate en El Salvador. Previa a lo que se llama el Open de IOSTK en El Salvador, hemos hablado con el presidente del Comité Olímpico de aquí de Nicaragua, que es una persona visionaria y la intención es poder llevar al equipo de karate, lo hemos hablado con el licenciado Emerson Velázquez de acá de Nicaragua. Oswald Mata, presidente de la Federación de Karate de El Salvador, dijo que para el evento se llevará un especialista en combate para trabajar con las elecciones durante una semana. Vamos a llevar un especialista en combate, probablemente uno en formas, y vamos a trabajar con nuestras elecciones durante una semana. Estaríamos consolidando no solo el hecho del apoyo que el Comité Olímpico Nicaragüense se está brindando en la parte de comunicación y publicidad, sino también el efecto que se está desarrollando, como siempre, entre nuestras dos federaciones hermanas de karate, de El Salvador y Nicaragua. El Open Internacional de Karate servirá como fogueo previo al clasificatorio a realizarse en Panamá para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Comité Olímpico Nicaragüense. Comité Olímpico Nicaragüense.